Cerro Colorado Llegué acá a Cerro Colorado de noche Mira lo que es este pueblo Medio fantasma, voy a caminar por acá Bueno, acá ando más solo que loco malo Estas calles tienen con poca iluminación Nota la tranquilidad el lugar Bueno, sigo solo, todo cerrado El lugar parece bello, pero bueno, aquí estoy Filmando de noche, una locura mía Esto es una locura mía, Dios, ¿a quién se le ocurre? Voy a esperar un ratito más que amanezca Seguime, seguime por aquí Oh, mirá qué soledad Calculo que en un ratito va a salir el sol La iglesia Una callecita solitaria Bueno, señores, por fin amaneciendo en Cerro Colorado Esta es una de las siete maravillas naturales de Córdoba Aquí hay muchos lugares para alojarse Muchas cabañas, casas de alquiler Un hotel Un pueblo de, no sé, no más de 500 habitantes Pero tiene muchísima plaza hotelera Al norte De la provincia de Córdoba Lo cerca del Señor El refresh El megálico Club Lo cerca de arrojar Sugar Maraté Un hotel Otro Los cerco Un hotel 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 Leinden Amaneciendo en Cerro Colorado Esto es Viajar, un canal pequeño que si quieres colaborar puedes suscribirte con nosotros. Te mostramos resúmenes en 4 o 5 minutos de los diferentes lugares de Córdoba. Recién, recién estamos empezando así que gracias, gracias, gracias a todos.